Vamos a tener música, un poquito de charla. Ya nos prometieron que va a cantar, así que estoy, mirá, dichadachero, feliz. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Marisol y Julián. Muchísimas gracias. Sí, estoy muy contenta porque hoy caí que va a ser la primera vez que la canto así, versión acústica, íntimo, así que tienen la primicia. Mirá vos, me encantó. Arrancó sola anticipándonos que vamos a tener acá primicia. ¿No la has presentado en ningún lado así, digamos, acústica? ¿Es la primera vez que vamos a tener esta versión? Es la primera vez, sí, sí, sí. ¿Y cuánto la has practicado en casa? ¿Cuánto le has hecho cambiecitos? ¿Cuánto la has fidelizado? No, no, sí, sí. La practiqué mucho porque yo siempre, viste, con todo esto de la cuarentena, estar sola en tu casa haciendo los streamings en tu casa como que, viste, te obliga como a agudizar ciertas habilidades que uno tenía y que por ahí antes, viste, tenías la banda que te acompañaba y ahora como que, bueno, me puse a pleno con la guitarra a tener muy bien la versión para poder presentarla y cantarla porque sé que también es como algo lindo, viste, hacer una nota y que te canten la canción y que la sientas, viste, en vivo, ¿no? Bien, ya la vamos a escuchar, pero ¿cómo la describirías? ¿De qué se viene Somos Love? Somos Love es una canción de amor que, bueno, empezó siendo como, bueno, yo estoy en una relación y no quiero así hablar mucho de mi vida personal, pero me inspiré con eso y después me di cuenta que en realidad era una canción para mí también de amor propio, de sacarme las inseguridades de encima, de aceptarme como soy, me parece que de hablarme en el espejo, mirarme y quererme, me parece que eso es muy importante hoy en día y es un lindo mensaje para todo el mundo, más hoy, más ahora con todo lo que estamos pasando, entonces me pareció una buena canción como para arrancar esta nueva movida del EP que estoy por sacar de cuatro canciones. Bueno, vamos a tener el prodigio de poder escucharla, es un privilegio total, yo digo que escuchemos un poquito y si nos queda tiempo seguimos charlando, pero así lo puedo hacer tranquila. No nos podemos perder este anticipo, de ninguna manera. Preséntala y somos todos tuyos. Bueno, acá va Somos Love, versión acústica, primerísima vez. Te salvo, me cuidas, quien hubiera dicho que estaba todo escrito, esa noche a tu lado que descontrol, en otra vida te crucé, tu piel reconocí, acercándose, tu sed me disuelve en el espejo, no miro mis defectos, ya no. Ahora yo te lo puedo decir, queríamos. Ahora yo te lo puedo decir, queríamos. Amor, queríamos, somos Love, vos y yo. No te preocupes que vamos a estar bien con infinitas melodías Brazas encendidas, noches compartidas, una visión sublime No te fijes en el dolor, busca entendimiento Todos sufrimos, pero vos y yo volamos con el viento Vamos a jugar entre los dos Vamos a saltar para volar sobre el desierto Vos y yo ya somos love Vamos a perdernos en el tiempo Que descontrol en otra vida te crucé Tu piel reconocí Acercándose tu sed Me disuelve en el espejo No miro mis defectos Ya no, ya no Ahora yo te lo puedo decir Quería amor Ahora yo te lo puedo decir Quería amor Bravo, bravo Victoria Íntimo y acústico, no sabíamos si meternos, viste Creaste un clima maravilloso Maravilloso, maravilloso total Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Ya rompí el hielo así con el acústico Totalmente Y ahora, bueno, a escuchar la versión Ya está, ¿no? Ya está subido todo Este es el primer single del EP, ¿o no? Sí, es el primer single Y ya tiene videoclip El videoclip está increíble Estoy muy contenta Es difícil tocar una canción Así que cuando la grabamos Tiene muchos sintetizadores Muchos efectos Muchas programaciones Entonces como pasarla a versión acústico También es como Es otro lado de la canción Tiene otro gustito Tiene otro gustito más íntimo Y la canción cuando la escuchás también Es otra cosa Así que está buenísimo Me encanta que tenga diferentes matices Todo Buenísimo fue tenerte Te lo agradecemos mucho, mucho Gran cierre para nuestro programa Te mandamos un besito, Vicky Muchísimas gracias Beso a todos Chau, chau Beso para vos Cuídate Victoria Moret Pasaba con nosotros Y somos love Nosotros Hasta mañana, Marisol Venegas Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana